Siempre que tengamos una fracción entre paréntesis y con exponente, el exponente le afecta a los dos. Primero, acá, significa que 16 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, o sea el 16 así multiplicado por sí mismo dos veces. El exponente siempre te dice cuántas veces. Similar abajo, 15 dos veces también, porque para él también es ese exponente que está afuera. 16 por 16, 256, 15 por 15, 225. Respuesta.